Desde que empecé en un blog, que hace muy poquito, muy muy poquito, siempre he tenido una idea. Os voy a contar un secreto, y es que todos los youtubers tenemos una parte oculta, una parte escondida. Los youtubers que llevamos años metidos en este fregao del youtube actual, que es una fiesta del salseo. Es una fiesta de los juicios y del mal rollo. ¡Viva! Youtube 2320. Pues bueno, todos los youtubers que llevamos unos años metidos en esto, tenemos una parte un poco secreta, que son los vídeos privados. Los vídeos que teníamos en un principio y que hemos escondido. Pues yo, hoy, voy a hacer un pequeño análisis de algunos vídeos que tengo en privado. Sobre todo, yo he puesto mis vídeos antiguos en privado, porque considero que no son representativos del nivel actual del canal. Son vídeos muy malos, muy cutres, donde lo hacía fatal, donde era más soso que un pan de molde de marca blanca. Pero aquí estoy para enseñarlo, así un poco de lejos, rápidamente. Y comentar. Vamos a empezar con este, reaccionando a vídeos antiguos que tengo en privado, de mi propio canal. ¡Venga! ¡Vale, calla, Jordi! Que va a ser duro, pero seguro que sacamos un vídeo interesante. Vamos allá. ¿Qué pasa, rockeros y rockeras? Atentos chavales, odio la monarquía del 3 de abril de 2013. Hace cuatro años, un poquito más de cuatro años. Este fue mi segundo vídeo en el canal y me da vergüenza, ¿eh? Me da vergüenza, pero venga, va, métele caña. Como podéis ver, la miniatura es una maravilla. Una foto del rey cazando elefantes, un título en negro asqueroso. Y una foto, una foto mía, de cuando hacía de modelo, que no tiene absolutamente nada que ver. Es una foto que tenía meses y que no recuerdo por qué la puse ahí. Seguramente porque no tenía buenas fotos. Fui a la carpeta de moda y cogí esa que estoy to chulo, to malote, y la puse. No empezamos bien, ¿eh? La miniatura no es una buena señal. Venga, dale. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad es que bastante cabreado. Y muy indignado. De vivir en un país en el cual hay aún una institución como la monarquía. Que está obsoleta. Que es arcaica. A ver, déjame decir... Dios mío, a ver, varias cosas. Este es el piso... Hostia, hacía mucho que no vi este vídeo. Este es el piso que yo tenía en Madrid. Un mini piso de dos metros cuadrados que cagaba, dormía, cocinaba en el mismo cuadrado. Era así, ¿eh? Sin exagerar. Y aquí estoy yo, en un rincón. El rincón de Giorgio. Haciendo mi speech. Primero, ¿por qué tengo esta posición así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi Wilde. ¿Por qué? Parezco un loro. Solo me falta la barra, me pongo y soy el periquito que todos tenéis en vuestra casa en la jaula. Cabrones, dejadlos libres, por favor. Los animales que vuelan nunca tienen que estar en jaulas. Venga, vamos al tema. La posición es muy extraña. No recuerdo por qué coño me puse así. Como si quisiera ir pa'lante. No sé, no sé, no sé. Luego tenemos la camiseta cutre. La camiseta del decalón, barata. Este va a gastar dinero por la ver mi padre. Yo no tenía mucho dinerico en esa época. Y tenía que ir un poco, pues, con lo que había. Ahora tengo una camiseta guapísima de Wildstyle. Teneis las camisetas de Wildstyle tan tremendas como esta en wildstylestore.com. Dejo el spam. Pero después del vídeo, todos para la página web merchandising mío del mejor. Cojones. Venga, sigamos. El corte de pelo es parecido al actual. Un poco más rapadito ahora. Pero lo que más me choca es la voz y cómo me expreso. Lo digo en serio. No he visto nada tan muerto desde que se desenterró Tutankamon. Que no sirve para nada. Que se lleva dinero público. Y lo que me jode... Estoy con la boca como tensa, eh. Te reviento. Estoy como tenso. Estoy como actuando. Mirando ahí fijamente. Parezco mi padre, eh. Cuando tiene la mirada fija sin parpadear. Hola. Oh, Dios. Qué asco doy. De verdad, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Es que hay muchísima gente aquí que la defiende aún. Y estos momentos sin decir nada. Estas pausas no dramáticas. Porque realmente esta pausa no añade nada. Lo que resta son visitas. Vídeo, atención, de 10.000 visitas. Que no llega a 10.000 visitas. Un exitazo espectacular. Y son 4 minutos 45 segundos. Que a este ritmo parece que sean 6 horas y media. Porque con el ritmo que me traigo, joder. A veces dicen, pues a mí me parece que la monarquía es psíquita. Es que no cambio el tono, eh. Se lleva una parte de dinero. Estaba grabando con móvil. Y no sabía editar ni nada. Entonces, fijaos que cojo un pedazo plano de la hostia. Donde yo soy casi lo más pequeño. Es más grande el Schwarzenegger de atrás que yo. Reláxate usted. Al final podría haber hecho esto como ahora. Que estoy bastante centrado. Hay un poquito de fondo porque me gusta. No me gusta tampoco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué locura, por favor. Bueno, este es mi segundo vídeo. Creo que es una buena señal para todos los canales de mierda. Que hoy en día la gente os insulta y os dice que sois una basura. Y realmente tienen razón. Es una buena señal porque si yo he conseguido llegar donde he llegado siendo así. Me cago en la hostia. Vosotros también podéis llegar. Y eso que el tema del vídeo realmente me gusta. Me reafirmo en lo que dije. La monarquía me parece absurda. Me parece un asco. Soy republicano. Pero sí que nunca haría un vídeo tan coñazo. Pero vamos a ver más. Venga, ya hemos visto que empiezo fuerte. Hola, ¿qué tal? Recordando a Final Fantasy VII. Este es también de mis primeros vídeos. Porque yo empecé en abril. Hice un par de vídeos. La cosa no funcionaba. Y lo dejé meses. Y en junio volví. Y ya volví serio. Atención, que la miniatura vuelve a ser impactante. Volví a coger una foto de modelo. Que estoy mirando como a Jesucristo. Y la puse. De verdad. Era como un niño rata cutre. Pero con 20 años más. Vamos a ver el vídeo. Porque se las trae. ¿Qué pasa, rockeros y rockeras? ¿Qué pasa, rockeros y rockeras? A partir de ahora, se ha acabado ya el inicio de mierda que hago siempre. Que siempre lo harío. Ahora voy a empezar desde este momento. ¿Qué pasa, rockeros y rockeras? ¿Qué pasa, rockeros y rockeras? Y lo que mola es, si en el vídeo de la monarquía estaba como lanzado para adelante así. Aquí estoy como relax, motherfucker. Estoy como... Eh, eh, in the chill. Voy a hacer un vídeo in the chill. Rockeros y rockeras. What's up, man? Siempre el ordenador MSI, que no me ha pagado un duro, hijos de puta. Ya podríais pagarme, porque esto es promoción. Esto son 3.400 visitas que os doy, eh. Tomad el dinerico. Venga, dale caña. Hoy traigo nueva sección. Soy Jordi, estamos en el rincón de Giorgio. Nueva sección. Y a lo mejor tenía cuatro vídeos, eh. Voy fuerte, eh. Voy fuerte. En el rinconcito de mi casa, aquí con Arnold. Y como os digo, tengo novedades. Desde que empecé el blog, que hace muy poquito, muy, muy poquito, siempre tenía una idea. Que era hacer una sección en la cual recordaría cosas de mi infancia, sobre todo videojuegos. De alguna película, algún disco. Pero sobre todo videojuegos. Que a mí me han marcado mucho. La sección se llama Recordando A. Es que es mi tono, es aburrido. En este caso va a ser Recordando a Final Fantasy 13. Por favor, de verdad. 13 no me lo nombréis, no me lo nombréis. Es que me pongo violento, eh. Oh, Dios, Dios. Tiene más alero el cable amarillo que sale del ordenador que yo. He visto bolas de paja en el salvaje oeste, esas que van corriendo, que tiene más gracia que yo. De verdad, ¿qué coño me pasa? O sea, aquí ya sabía editar un poquito más porque puse un título. Final Fantasy 7. E incluso puse varios videos, trozos de video. Que la sección estaba chula, eh. A ver, no voy tampoco a ser crítico con todo. Pero es que, la verdad, el video era bastante anal. Bastante culo. Y sí que no está al nivel, eh. No está al nivel. Mira, mira. Una gay. Gratuitamente. Es muy bien. Es increíble. Es una escena donde Cloud va a una sauna gay, que es lo que estoy contando aquí, que me dejó flipado. Estos son los momentazos de Final Fantasy 7. Pues bueno, aquí voy contando y ya se ve, hombre, que mucho ritmo de la noche no llevo, eh. No, no es lo mío, eh. Vamos a ver el final, a ver cómo me despido porque tengo curiosidad. ¿Por qué coño empiezo con camisa y me la quito? Hostia puta, tío. Exhibicionismo puro, eh. De verdad, eh. Si a mí no fuera una tía y tuviera buenas tetas, valdría de algo. Pero en YouTube, ser tío, no te sirve pa' mucho estar bueno o no estar bueno. Pues eso. A ver. Cloud muerto. Barret muerto. Red 13 apunta de morir. No diré que el punto de vida estaba. Utilizando los efectos de letras del Sony Vegas básico. A ver, Jordi. Perdón, el último límite. Ya con el límite. Que era el primer. Hostia puta, Jordi, por favor, que ritmo. Haz algo. Así, eh. Hace el colmillo no sé qué. Se tira. Fumú. Como esto, eh. Y veo que la cosa, que ese filo te empieza a temblar. Vale, venga, va. ¡Oh, oh! ¡Elecciones! ¿Y de? ¡Bien! 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 Esta es la mejor excusa que he visto para quitarse ropa de la historia, eh. Utilice un poco el truquillo, eh. Que me salió fantástico. 3.500 visitas. Quiero ver cómo termino el vídeo. Y suscribiros también, que estoy empezando y esto me va del lujo. A ver, porque yo quiero ganarme vuestra confianza si me dejáis. ¿Vale? No rayo más. Un placer. Y nada, a seguir probando vídeos y a seguir recordando. Tengo un par de ideas a ver si os gustan. Chao. Tal vez gol. Este final ha sido bueno, eh. Ha sido como... Como casual, eh. ¡Hasta luego! Me está gustando esto de recordar mi mierda, eh. Venga, va. Vamos a por más. Vamos a por más. Vamos ahora a por un gameplay. Atención el título, eh. Streets of Rage 2 Longplay. Una hora de yoyas, patadas, cabreos y algo mucho de humor. Título increíble que se merece totalmente. Mis 1947 reproducciones. Una hora de gameplay, eh. Era como Vegetta multiplicado por dos. Cuidado, eh. Atención. Hoy van a caer hostias como panes. Que pasa, ¿cómo estáis? Bienvenidos al club, bienvenidos a Rincón de Giorgio. Vamos a darle caña al gameplay, a ver cómo comentaba yo antes. Comentarios de la hostia, eh. Estoy, estoy salado. Estoy que lo paro. También decir que es un juego, a ver, que el Streets of Rage 2 no es un juego que te dé una barbaridad de contenido para comentar constantemente. Porque al final es un tío rubio, bueno, rubio, depende de qué personaje te cojas, pero es un tío o tía que va dando hostias como panes por la calle. Cuando ya has dado 20 veces la misma hostia, pues tampoco sabéis mucho qué decir. Pero el caso es que estoy aquí elocuente. Los gritos que hacen cuando mueren son increíbles, eh. Me río. La MADRIVE el sonido tenía mucho peor que el... Te he esperado hoy, eh. La verdad. El supermintiento tenía un sonido neto. Soy un niño rata de 40 años. Es mucho hombro esto, eh. My God. ¿Alguien aguantó, yo qué sé, al minuto 44? Hay un ser humano, una buena persona, un buen samaritano, que aguantó hasta ese momento porque yo quiero conocerlo y quiero darle la mano. El que haya tenido cojones de acabarse el gameplay, este de una hora. Tornado, tío. Un beso, los mejores. Os invito a cenar un día. No, otra vez no, eh. Que te vea la intención... Malvada. Vaya despase, madre mía, no puedo más, eh. No puedo más. Vamos a ver otro vídeo porque este se me está haciendo duro, eh. Seven Days, uno de los juegos más terroríficos que he jugado. La verdad es que este juego era muy de puta madre, eh. Si lo llego a hacer ahora, lo peto. Pero en ese momento se quedó en 3.000 visitas. Venga. Joder. Culo. Puto. Eh, y os juro, os juro que los sustos no son exagerados, eh. Si me asusto, lo hago. He exagerado muchas cosas. Por supuesto, todos los youtubers lo hacemos. Y el que diga que no es mentiroso. Todos falseamos muchas cosas. Pero cuando juego a juegos de terror, de verdad, o sea, me pongo el volumen a tomar por culo de alto para asustarme. Y el susto es el que es. Te lo prometo. A mi canal italiano de Giorgio, el rincón de Giorgio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Eh, os traigo un juego indie, se titula Seven Days. Además tenía la puta manía de poner 75 anotaciones por todos lados. Al final yo era como un puntito en la pantalla. Tiene una ambientación peculiar. Gráficos cutres, pero que da miedo. El volumen a tope. El que doy miedo soy yo, de verdad, que puedo matar con mi voz. Si hay brincos, no os asustéis. Los brincos, nuevo juego. Bueno, vamos a ver. Es durísimo verte así, tío. Verte en la mierda, de verdad. Hace cuatro años de esto, eh. Gráfico. Quiero que estéis preparados para ver mi primer especial. El especial 100 suscriptores. Es un vídeo duro, eh. Si os va el gore, el sado, las piernas partidas, los culos petaos, os va a encantar. Si no, vais a sufrir. Bueno, este es un vídeo muy cortito para celebrar de alguna forma a mis 100 primeros suscriptores. Tengo como cara de susto. Así que lo primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De todo corazón. Muchas y muchas gracias. Ya sé que algunos estaréis pensando... Algunos estaréis pensando, qué puto coñazo de especial. ¡A cámaro ya! Joder, está muy contento, pero solo tiene 100. Y yo estoy en canales que tienen 10.000, 150.000, 1.000.000, lo que sea. Y es verdad. Hay de mucho mayores. Pero para mí, que haya 100 o más personas que digan... Oye, este tío me divierte. A esas 100 personas las voy a invitar a una mariscada. ¡Os lo merecéis! ¡Una mariscada pagada por mí, coño! Por Wildstyle. Os la pago porque me cago en todo. Es un sufrimiento, eh, verme. Mira, mira, esta es la cara que podríamos decir resume mi pasado. Tenía vídeos antiguos que no estaban tan mal, que los dejé abiertos. Pero es que estos son the worst of the worst. Lo peor de lo peor. Quiero ver cómo lo termino porque mis finales de vídeo son increíbles. Y a seguir liándola. Os mando un beso, os mando un abrazo. Os quiero un montón. Y todo para vosotros. A seguir rockeando. A seguir rockeando. ¿Qué pasa? A rockear siempre. ¿Cuándo nació? Esta es una gran pregunta. ¿En qué vídeo Jordi Wild utiliza por primera vez la expresión a rockear siempre? Esta es una pregunta, yo creo que complicada. Una pregunta que yo mismo no sé. Porque aquí utilizo otra frase. Una frase de mierda. A seguir rockeando. Es duro verse. Es duro. Yo me río, pero es duro verse haciéndolo así. Y no puedo más ya. De verdad. He quedado traumas. He quedado traumas. Se va a tomar todo por culo. Es que no puedo más. El pasado es duro, amigos. El pasado no es agradable. Pero el pasado siempre regresa. Y aquí estoy yo. Observando mis propios vídeos. Mi propia mierda. Pero no me avergüenzo. Porque sin ese pasado no estaría hoy aquí. Como todo se aprende. Como todo se mejora. Y si tienes talento y constancia y sigues luchando, acabas siendo casi lo que tú quieras. Aquí se termina este vídeo reaccionando a algunos de mis vídeos ocultos del pasado. Si os ha gustado mucho y queréis que aún desentrañe unos cuantos vídeos más, está en vuestras manos. Quiero que compartáis mucho el vídeo y si llega a unos cuantos likes, ponle aproximadamente 200.000, 150.000, 250.000. Bueno, ya sabéis, muy altos. Voy a hacer una segunda parte con más vídeos del pasado. Habéis tenido ya un apunte interesante de lo que era yo. Y bueno, si yo lo he conseguido, vosotros también podéis. Y repito, Wildstyle, tenéis la nueva tienda aquí en la descripción del vídeo, el link, wildstylestore.com, mi nueva marca de ropa, Wildstyle, está de puta madre. De verdad, echarle un vistazo. Hola, ¿qué tal? Bueno, como diría mi yo del pasado, rockeros y rockeras, a seguir rockeando. Adiós. Adiós.